Hola atletas, bienvenidos a una nueva rutina Rutina número 2 de esta serie de videos De esta serie de rutinas para nivel intermedio Vamos a usar 2 mancuernas de 8 kilos Ustedes pueden usar un peso más bajo Se los recomiendo si recién están empezando Entre 4 y 6 kilos está bien Yo voy a exigirme un poquito más Rutina para trabajar Bíceps, tríceps, hombros y pecho Bien completita 45 segundos de trabajo 15 de descanso 4 series Así que ya vamos Vamos a calentar un poquito 10 por lado 10 arriba Es importante calentar todo el cuerpo Para que esté activo Bien, vamos con la cintura Rebote 2 Voy activando mi abdomen Para que esté firme Última Giros 5 Y 5 para el otro lado Voy a mover mis brazos Que los vamos a trabajar Vamos por 5 aperturas 5 arriba Y 5 delante Completo Bien Vamos con jumping 20 Para subir esas pulsaciones ¿Estamos listos? Vamos a darle Voy a poner mi cronómetro Primero ejercicio Primero ejercicio Remo Y curl martillo Voy a poner ahí Voy a hacer 2 2 remos 1 2 Bajo 1 2 Subo 1 2 2 Bajo 1 2 Subo 1 2 Bajo controlado Tiro hacia atrás La mancuerna La mancuerna va al bolsillo Subo lento Bajo lento Subo lento Bajo lento Mancuerna al bolsillo 1 2 Bien buena Estoy usando 8 kilos Ustedes pueden usar menos si quiero Segunda combinación Elevaciones 1 Y atrás 1 Y atrás 1 Y atrás 2 2 2 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 13 12 12 13 14 15 15 15 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otro lado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Movimientos controlados. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos por esas flexiones. Vamos allá. Buenísimo. como ven los hombros. Uff. Esta tercera se dio tan mortal. Hay que aguantar. Es importante que aguantemos el movimiento. Duele. Sé que duele. Y esta serie va a estar peor. muy bien. Es muy bien. Pero podemos. Así que vamos. Van cuerna. Al bolsillo. Subo lento. Bajo lento. Subo lento. Bajo lento. Subo lento. Bajo lento. No hay que ir rápido. Hay que ir rápido. Hay que ir lento. Hay que ir lento. Y eso nos dice mejor. O peor. Y eso nos dice mejor. Duro. Vamos por el segundo ejercicio. La patada atrás. Intento bajarla despacio. Uff. Como quema. Queman los hombros. Queman los trices. Hay que seguir. Uff. Está tremendo eso. Y viene lo peor. Vamos con esos bíceps. Subo. Bajo a la mitad. Subo. Bajo a la mitad. Ya. Ya me está quemando. Uff. Terrible eso. Terrible. Terrible. subo piernas y hago un ritmo, despacio, aprovecho para descansar un poquito aunque aquí los hombros están encendidos increíble lo que duele esto ultima, vamos por 20 flexiones 24 nos queda la ultima serie, nos toca sufrir de mala manera un minuto pasa muy rápido vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 no duden en hacer una micropausa subo, bajo a la mitad, subo, bajo a la mitad, subo, mitad, subo acá no hay punto de descanso, en cualquier punto es duro no hay punto de descanso pero durísimo y y y y y y y y y fíjense como esta el cuerpo a punto de reventar quedan los últimos vamos allá voy por 20 ok y 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 fíjense el brazo cómo está esos tríceps hombro pecho esto ha sido todo por hoy rutina número 2 si te ha gustado el video déjame un like, déjame un comentario y nos vemos en la próxima rutina y y y y